En tinieblas, en lo oscuro Aún escucho tu susurro Diciéndome que conmigo estás Y en todo por siempre me amarás En la espera cuando sufro Tus palabras son mi escudo Preparas mi futuro con amor Y celebras que soy más que vencedor Haces eco en la oscuridad Y las sombras tu luz no escapará Con tu palabra y respirar El infierno haces temblar Silencias toda mi ansiedad Con tu eco en la oscuridad Me cenizas, me levantas Me revives la esperanza Y te canto hasta el nuevo amanecer Pues tú eres digno y siempre fiel Haces eco en la oscuridad Y las sombras tu luz no escaparán Con tu palabra y respirar El infierno haces temblar Silencias toda mi ansiedad Con tu eco en la oscuridad Con tu eco en la oscuridad Con tu eco en la oscuridad Oigo a mi Padre Está cantándome Lo hace una y otra vez Lo hace una y otra vez Oigo a mi Padre Está cantándome Lo hace una y otra vez 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 Y otra vez haces eco en la oscuridad Y las sombras, tu luz no escaparán Con tu palabra y respirar El infierno hace semblar Silencias, toda mi ansiedad Con tu eco en la oscuridad Con tu eco en la oscuridad Oh, eco en la oscuridad Con tu eco en la oscuridad Con tu eco en la oscuridad